qué tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar vengo de regreso del trabajo aquí les muestro un vídeo por el lugar donde yo me veces me vengo al trabajo o me voy al trabajo es un lugar muy bonito pueden mirar aquí vamos pasando por unos lugares donde hay mucho maíz sembrado está muy bonito ha estado ha estado lloviendo bastante ayer ayer en la noche vio bastante lo que está pegando un huracán al lado de la costa al lado donde están están el mar y aquí nos está llegando la lluvia y si pueden mirar estos barbechos la milpa ya está seca ya ya yo pienso no dilatan en cortarla y piensa en cuanto se pase toda esta lluvia cortan cortan el maíz este este lugar es muy bonito aquí este lugar es muy bonito donde donde vivo yo y siempre me han gustado a mí los lo que es los los ranchos los lugares donde hay muchos ranchos donde hay mucha sierra donde hay mucho monte a mí me gustan estos lugares a mí la ciudad casi casi no me gusta y ahorita les voy grabando aquí es donde donde paso para el trabajo yo trabajo en un rancho trabajo en un rancho y aquí es donde en veces me voy no me voy todo el tiempo hay tiempos que sí hay tiempos que le doy por otro lado pero hoy hoy me viene por aquí está muy muy bonito este lugar porque no hay no hay carros casi no hay tráfico pero este carretera de la carretera es de grabo la mayoría de tierra pues de grabo ahorita aquí vamos pasándonos una gallinera no sé si son de pollos o de turquís pero yo pienso que a lo mejor van a ser van a ser de pollos los que vamos pasando ahorita aquí y aquí seguimos en en camino ahorita como les digo ya tiene desde la noche que está lloviendo y está bastante bastante llovido gracias a dios que nos ha llovido y el sacar del monte y todo sigue verde pero ya no falta mucho para qué para que se acabe ya estamos casi hoy estamos a 30 de septiembre ya vamos a entrar a octubre ya ya no falta mucho para que todo se todo se empieza a secar y todo llega el tiempo de frío ahorita aquí les voy a mostrar un un arroyito que voy a cruzar voy a ver a si a ver si va bastante lleno yo pienso que si como noche está lloviendo si pueden mirar aquí ya llegamos al puentecito que le estaba diciendo y al parecer va bastante crecido bastante crecido el arroyito si pueden mirar el agua como va revolcada y ahí se mira va van con bastante presión hay algunas ramas que que se ha traído el arroyo y ahí se quedaron atoradas en el alambre pero si lleva bastante bastante agua este este arroyo por la lluvia que hemos que nos ha caído lleva un poquito de depresión recién llovedito que está ahí aquí esta carretera esta carretera normalmente es de es para un carro siempre cuando se encuentra un otro carro tiene uno que hacerse uno a la orillita para para poder cruzar aquí en este lugar cuando en veces me hace venir siempre me gusta porque porque lo que miro no es un monte puro pura sierra y eso es yo soy amante de la naturaleza me gusta mucho grabar vídeos en la naturaleza me gusta mucho sacar fotos también y esto es lo que más me gusta lo que más lo que más me encanta y como les había dicho aquí por este lugar aquí de enfrentito aquí hay otro lugar también de maíz a la mano derecha está otro otro de maíz la misma no creció mucho no creció mucho pero alcanzado a crecer max a poquito si decidió a dar el el gilote puede ser el elote pero no se quedó bajita porque como en junio o julio más o menos tuvimos que tuvimos unos unos días números que estuvo bien caliente lo que junio y julio no llovió y estuvo bastante caliente y hoy estamos 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 a finales saliendo septiembre ya mañana estamos a primero de octubre y miren cómo cómo está llovido por los huracanes que nos que nos pegó se mira todo bonito se mira todo todo verde eso es lo bonito de que cuando nos llega un huracán que llueve mucho llueve bastante pero la gente está llamadas al cerquita al mar pues si les les hace más daño aquí es de donde voy a llegar ahorita aquí es un rancho de es un rancho de vacas aquí el señor que vive aquí en algunas vacas no tiene muchas pero tiene tiene algunas vacas de las que yo pienso él sobrevive como si pueden mirar ahí andan ahí andan sus sus vacas paseando bien contentas de que si tienen bastante sacante este año la verdad sí y nos vino si nos llovió bastante al final del año pero si nos si nos fue bien con con la lluvia este año porque el año antepasado la verdad estuvo demasiado seco ni siquiera tuvimos ni siquiera tuvimos lluvia ni en septiembre ni en octubre el año antepasado estuvo demasiado seco y ya con este lluvia que nos pegó primeramente dios el zacatito se va a mantener primeramente dios yo pienso hasta finales de octubre principios de noviembre si se va a mantener el zacatito allí andan las vacas paseando en aquel lugar y aquí seguimos por la por la carretera este esta carretera como les digo no no pasan muchos carros si te encuentras uno puede errar a la vez como tienes que orillarte hacia un lado para que hagas espacio para que pases tú o que pase puede mirar una charco de agua que se hizo está más o menos la pelita no me quise meter más hasta hasta allá porque no sé qué tan hondo está nomás agarra un pedacito de del charco bien lluvia que está muy bonito ahorita vamos a llegar a otro arroyo otro otro rillito chiquito no está grande está chiquito pero este tiene tiene un puente en un donde 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 ese puente no más es de un de un solo carro ese puente es de fierro y no más puede pasar una persona una persona a la vez en ese puente yo pienso yo pienso a lo mejor me imagino que va bien bien crecido también como lleva bastante agua todo el tiempo cuando un arroyo lleva cuando un arroyo o río lleva el agua como bien café o bien revuelta quiere decir de que de que ha llovido mucho de que cuando el agua está revuelta pues está sucia esta cochina quiere decir de que ha llovido bastante la noche estuve viviendo en en varios lugares aquí cercas y en en algunos lugares y si hubo inundaciones esto estaba bastante inundado gracias a dios aquí no se nos fue la luz ni nada de eso pero si si nos llovió muy mucho en la noche ahorita aquí ya vamos bajando aquí el arroyo donde les había dicho una casita bonita aquí en este lugar aquí está vamos a el puente que yo les digo que es de sólo para un carro aquí está el puentecito y calo lo vamos a cruzar y les voy a enseñar también que tanta tanta agua lleva el arroyo y pienso que sí quién sabe cuántos años tendrá este puente pero pienso que tener bastante de ser antiguo aquí va el arroyo si pueden mirar encima viene viene crecido la verdad este arroyo normalmente corre poquita o corre corre muy poquita pero si pueden mirar esta vez viene viene lleno eso es yo pienso su capacidad de este arroyo a lo mejor puede ser que sea más pero normalmente no corre muy mucha agua en este en este en este arroyo y hoy hoy si viene si viene bastante bueno pues amigos los dejo espero y les guste mi canal espero y se suscriban y activen la campanita nos vemos en el próximo vídeo